¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo mostrar la barra de desplazamiento vertical de nuestro documento Word, yo acá tengo un archivo en Word y quiero que observen que a la derecha no me aparece la barrita de desplazamiento, normalmente se ubica acá pero si puedo moverme entre páginas, si arrastro, si arrastro miren cómo puedo moverme pero la barra de desplazamiento no está bien, esta es una de las preguntas que me hizo un suscriptor y le vamos a responder, miren esto es así de sencillo y así de fácil nos vamos a la pestañita archivo vamos a ir abajo miren miren vamos vamos a ir abajo parte inferior donde dice opciones un clic acá ven les va a saltar esta nueva ventanita que estamos observando y a la mano izquierda vamos a darle un clic donde dice avanzadas un clic acá luego miren acá vamos a buscar acá en estos apartados o en estos títulos principales la palabra mostrar o presentación vamos a bajar vamos a bajar miren en mi caso está como presentación acá luego de eso vamos a ubicar miren esta opción que dice mostrar barra de desplazamiento vertical miren un clic acá le activamos aceptamos y con eso miren acá está nuestra barrita y ya nos apareció acá lo tenemos bien de la misma manera si quieren ocultarlo nuevamente para que no se olviden nos vamos a la pestaña archivo bajamos un poquito opciones les va a saltar esta ventanita nos vamos a la categoría avanzadas y buscamos presentación o mostrar no de acuerdo a la versión del word que tengas en mi caso me sale presentación es muy posible que a ti te salga mostrar ok a ver a ver le quitamos el check para ocultar la barra de desplazamiento aceptamos y miren nuevamente y ya no está ok así funciona así de simple y así de fácil si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte en otro nuevo tutorial bien me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el teotec y nos vemos hasta la próxima y